¿Saben qué hora es? Nos encontramos reunidos para conmemorar un nuevo aniversario de la coronación pontificia de la Virgen del Carmen de Cuyo. La Santísima Virgen María fue elevada a la más alta dignidad, porque fue elegida para ser la Madre de Dios. Luego de su asunción en cuerpo y alma a los cielos, fue coronada como Reina del Cielo y de la Tierra.